La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia certificó que la Sociedad Aguas del Norte Antioqueño, prestadora al servicio público en el ámbito urbano del municipio de Yarumal, obtuvo un índice de riesgo de la calidad del agua potable IRCA, promedio anual durante la vigencia 2016, igual a 0.12% sin riesgo, apta para el consumo humano. Lo entrega la Seccional de Salud de Antioquia y lo entrega la Secretaría de Aguas del Departamento. ¿Qué significa para Yarumal este reconocimiento o esta calificación? A ver, es muy satisfactorio para Yarumal que se reconozca que el agua es apta para el consumo humano. Esto quiere decir, Pedro, que en este momento vos puedes tomar el agua directamente de la llave y no vas a tener ningún riesgo para tu salud. La Secretaría de Aguas del Norte Antioqueño obtuvo el índice de riesgo de calidad del agua potable IRCA, promedio anual durante la vigencia 2016. ¿Qué significa para Yarumal? Pero la verdad, estamos muy contentos por tener este indicador pues como tan bajito, ¿cierto? O sea, hablamos que el IRCA es el indicador del riesgo de la calidad del agua, es el que mide, digamos, qué tipo de agua estamos tomando. O sea, el IRCA, digamos, se mide de 1 a 5, de 5 puntos hacia arriba ya no es apto para el consumo humano. Pero mire ese indicador que nosotros tenemos de punto 2, o sea, muy por debajo de un punto. Bueno, a través de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, ¿a cuántos municipios se les entregó esta, digamos, calificación? Digamos, el certificado se le entrega, se le entrega, digamos, a 100 y punta municipios, ¿cierto? Pero con este indicador tan bajito, digamos, se puede decir que nosotros tenemos los mejores indicadores nacionales. O sea, ya se decía en Medellín que estamos dentro de los 5 mejores indicadores a nivel del departamento. Seguimos conversando con John Edison, Salazar Roldán, gerente de la Sociedad Aguas del Norte Antioqueño. Bajo la directriz del alcalde, Julia Areisa, se vienen muchos proyectos importantes, como lo mencionaste anteriormente. Sí, o sea, hay que decir que cuando se dan estos resultados es por diferentes motivos, por diferentes variables. Y aquí hay que destacar, o sea, todo el compromiso y la voluntad política que hemos tenido en la empresa Aguas del Norte por parte de la Administración Municipal, encabezada por nuestro alcalde, Julio Areisa. O sea, estos indicadores son el reflejo de todo lo que se viene haciendo. Y es decir, informar que, digamos, el año entrante, el año pasado, perdón, se hicieron unas actividades y unos programas muy importantes en la planta de tratamiento. La empresa invirtió unos 70, 80 millones en diferentes adecuaciones, como la bioalarma. Y digamos, todo lo que ve la parte de la mejora de las instalaciones de la planta de tratamiento. Lo que hace es que nos anima para un proyecto que vamos a lanzar a partir de agosto. Y es que la empresa va a embotellar agua con fines sociales. Nosotros vamos a hacer una pequeña planta embotelladora, donde vamos a empacar agua con marca propia. Marca Aguas del Norte, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es distribuir esa agua en diferentes actividades que se realizan permanentemente en el municipio. Marca Aguas del Norte, ¿no? Gracias.